Vamos a hablar del crimen de Fernando Juncos, hijo del Chavo Juncos. Luis, el Chavo Juncos, exjugador de Independiente de Rivadavia de Mendoza y que vivía en el barrio La Favorita. Este hombre de 28 años fue baleado en la casa de un amigo mientras comía un asado. Habían ido a jugar a la pelota, luego estaban juntos con un grupo de amigos. Ingresa otro sujeto, que ellos lo conocen del barrio La Favorita, y les pidió para tomar, se quiso meter ahí en la juntada. La gente le pidió que se retire, no quiso y empezó a disparar a mansalva. ¿Esto fue el fin de semana? Esto fue el fin de semana, fue el sábado en la madrugada, fue en la mañana del sábado. Fue a las 7 y media de este sábado. Cuando este hombre dispara, comienza a disparar al enojarse porque le pidieron que se retire de esta juntada, porque no pertenecía a sí tampoco y porque no había ido a jugar al fútbol con ninguno de los presentes, porque previamente habían ido a jugar al fútbol todo este grupo de amigos del barrio La Favorita. Allí se encontraba Fernando Juncos, quien es hijo del Chavo Juncos, como les decíamos recién, que es hijo de... él era jugador independiente. Gran jugador. Jugó en Huracán Las Heras, también jugó en gimnasia, jugó en otros equipos de fútbol de aquí, de Mendoza, y es muy reconocido también por su labor en el barrio La Favorita. Luis, el Chavo Juncos trabaja con la comunidad de La Favorita. Recordemos que hay muchos chicos muy carenciados que necesitan de una mano y el Chavo Juncos es quien les da una mano y que también en la unión vecinal les permite acceder a comida, también le dan alimento a mujeres, hace actos de beneficencia dentro de este lugar. Además de trabajar también en el club independiente Rivadavia, tiene a su cargo la escuelita de fútbol. Entonces, esta persona... Hace mucho por la comunidad. Hace mucho por la comunidad, el barrio La Favorita, y eso es lo que dice él, ¿no? Que hace tanto por la comunidad y que le haya pasado esto a un hombre tan querido en el barrio... Muy triste. ...y tan querido también en el ámbito del fútbol, que le maten un hijo, quien está identificado como Fernando Juncos, quien es que estamos viendo en pantalla, en imágenes. Es muy triste para él. Esta mañana dialogamos con él y pide más seguridad en el barrio La Favorita. ¿Por qué? Asegura que la persona que mató a su hijo, que ya está identificada, los amigos atestiguaron, lo conocían. Este hombre entró, le dijeron que se vaya, es una persona también del barrio. Entonces, cuando ingresó, disparó, ese disparo fue a parar en la cabeza de Fernando Juncos. Fernando estuvo en el hospital central hasta el domingo cuando falleció. Estaba en terapia intensiva, estaba muy grave. El parte policial se dio a conocer el sábado en la mañana, donde decía hombre baleado, está muy grave en el hospital central. Bueno, después supimos que era el hijo de Luis, el Chavo Juncos. Vamos a ver la nota, lo que nos decía el Chavo esta mañana a Canal 7 y obviamente pidiendo más seguridad allí en el barrio La Favorita. Esto fue el sábado a la madrugada, tipo 7 y media. Mi hijo se había ido a jugar al fútbol como lo hacía toda la semana, el día viernes a la noche. Se quedaron ahí tomando y hablando siempre los temas de fútbol y todo lo que las amistades de ellos hacen. Y bueno, este tipo apareció en la madrugada y quiso meterse. Es un delincuente que anda escapando de todo. Quiso manotear ahí y todo y bueno, los chicos no lo dejaron. Y este como tenía un arma, quiso de huevo meterse ahí. Y bueno, ahí donde se armó el quilombo y cuando disparó le pegó a mi hijo. Yo eduqué a mi hijo para que no sea un delincuente, para que sea buena persona. Mi hijo era buena persona y estos tipos me lo mataron y no me lo van a devolver. Es una rata que se anda escondiendo ahora como un cobarde. Su nombre es Mariano López. Anda por todos lados. Lo único que no lo ven son la seguridad que tenemos. Hoy día vi dos móviles y eso me ilusionó un montón. Me ilusionó un montón por la gente de este barrio, por los chicos nuestros que salen todos los días a estudiar, a trabajar. Como mi hijo que trabajaba todos los días. Y no volvió nunca. Lo tuve que ir a buscar al hospital central. Nosotros tenemos una escuelita de fútbol acá y vienen casi 50 chicos. Y no sabemos, nosotros los despedimos acá, pero no sabemos cómo llegan a la casa. Así como nos controlan por un pasaje de mierda, nos hacen subir, bajar a las 7 de la mañana allá en el zoológico, como si fuéramos unos delincuentes, como si fuéramos unos indios. Entonces que vengan y controlen a la gente acá que sale del penal, que entra, que vuelve a salir. Y andan con impunidad acá, con armas caminando. Esto es una película del lejano oeste. Nos falta John Wayne nomás acá en la calle. Porque esto hay que salir armado nomás. Bueno, el enojo obviamente sumamente comprensible de un padre que perdió a su hijo. Recordemos que la persona quien efectuó el disparo está prófugo. Dio el nombre, pero la justicia aparentemente no nos han comunicado que hayan podido dar con esta persona. Está prófugo y lo estaría buscando la policía para dar con él, obviamente. Y la familia también nos comentó que esta persona tiene otra causa penal, otro homicidio sobre su prontuario. Pero evidentemente estaba en libertad y bueno, ahora se cobró otra vida.